Y reinventaron el negocio. Hablamos de la mafia de los medicamentos. Salerno ahora se metía con las dietas. Hay nuevos detenidos, Javier. Son siete, incluyendo José Luis Salerno. ¿Quién es José Luis Salerno? Aquellos que recuerdan el apellido y no saben determinar en dónde lo escucharon. Bueno, estaba vinculado a la causa del triple crimen, recordarán ustedes, el asesinato de Forza, Ferron y Vina. Bueno, él era socio de Ferron en Pharmagroup, una droguería que le proveía medicamentos adulterados o falsificados, oncológicos fundamentalmente, entre otros, a otros sindicatos, al de los bancarios. Bueno, lo cierto es que en este caso Salerno, pocas semanas después de su detención, salió en libertad condicional en esa causa y ahora nuevamente cayó detenido buscando otro negocio similar. Vamos a ver qué decía el juez Ollarbide esta tarde y enseguida te mostramos los nuevos medicamentos de Salerno. Sabemos de que las sustancias adulteradas estaban, están a la vista, medicamentos vencidos, medicamentos que estaban prohibidas porque por ley estaba establecida o se entrega gratuita y esos medicamentos se vendían, o sea que había gente que estaba obteniendo una renta, un beneficio de modo incorrecto, indebido y delictual. Cobraban por aquello que debía ser gratis. Entre otras cosas. Por ejemplo, algunos de estos medicamentos, Javier. Conceron ustedes, a ver si podemos acercarnos. ¿Cuándo vence este medicamento? En noviembre de 2011. Sí. ¿Sí? Bueno. ¿Qué pasa con este tipo de medicamentos? Lo que hacían eran, aquellos que podían volver a utilizarlos, porque estaban, digamos, debidamente no vencidos, lo que hacían era esperar a su vencimiento para después ir a hacerlo circular. Entre otras cuestiones. O sea, había un circuito oficial, por ejemplo, un medicamento que debía entregarse gratis en un hospital como el Posadas, que fue allanado hoy, lo sacaban en el momento de que estaban por... Sacaban partidas y las dejaban, como dejarlas a un costado. Sí. Una vez que estaba vencida, en vez de ser destruida, la metían de vuelta en un circuito. En un circuito había encontrado a Salerno un nuevo negocio. Sí. ¿Cuál era el negocio? Porque lo que sabían a propósito de las escuchas telefónicas es que él estaba, él lo decía, estoy en la lona. Ahora esto de las dietas y de los medicamentos con anabólicos, que son estos, esteroides, entre otros, podemos salir a flote. Entonces había armado otra nueva, podemos decir droguería, porque esto era así, Tecnogroup, que lo hacía con la droguería Rivera, una nueva también droguería, cuyo titular Rivera está detenido también. Y lo que hacían era la distribución, la colocación de los medicamentos. Necesitaban alguien que buscara los medicamentos. Esta mujer del hospital Posadas los seleccionaba, se los daba a este grupo y este grupo los distribuía. Pero Salerno, por su apellido, porque era conocido en el ambiente, no podía trabajar libremente. Entonces lo hacía a través de la droguería Rivera. Pero a ver, se había metido con las dietas. Se había metido, con todo seguía, igual que antes. Pero además con las dietas. O con aquellos que utilizaban anabólicos, esteroides, para... La cuestión física. Exactamente. Para aquellos que querían hacer dietas inclusive también con medicamentos adulterados, porque en una farmacia llanada hoy también en la avenida Juan B. Justo, fabricaban esos medicamentos y los vendían a todo el país. No solamente acá en Capital o Gran Buenos Aires, a todo el país, porque detectaron hasta en Salta. Entonces, lo que dijo el juez Ollarbide, lo que dice la Policía Federal a través de la División de Delitos en Tecnología, y obviamente lo que dice en este caso la conciencia de todos es tener cuidado cómo consiguen medicamentos más baratos. ¿Qué pasaba con el ibuprofeno en el hospital? Por ejemplo, el ibuprofeno. Que es algo muy usado. Esperaban a que se venciera ese ibuprofeno, en un caso similar, y después lo distribuían. Pero, ¿qué hacían con esos medicamentos? Es decir, el ibuprofeno, si está vencido, puede no causar, ser como una especie de placebo. Es decir, que no provocan prácticamente nada. Pero, ¿qué hacían? Lo metían en otros medicamentos. Era lo que hacían y lo que hacen con los medicamentos... Lo contaban como con la droga. Claro, con los medicamentos oncológicos, que estaban vencidos, adulterados. Pero, ¿qué hacían? Metían, clorazepal, entre otros, esos medicamentos que son para calmar, aliviar el dolor y demás. Ahora, ¿cómo hay que ser para lucrar con personas enfermas? Porque a mí no me entra en la cabeza. Estaba escuchándote y buscaba las palabras. No me entra en la cabeza. No hay explicación. Tanto es así, y termino con lo anterior, que lo que hacían era, al enfermo de cáncer, por ejemplo, o de sida, le calmaban los dolores. Entonces, el paciente lo que creía era que... Creía que le estaba haciendo efecto. Exactamente. El último dato, para el mundo policial, la droga, el narcotráfico, está casi controlado policialmente. Ahora les preocupa, como segundo ámbito, la mafia de los medicamentos. No de la Argentina, de todo el mundo. Hablemos de esto.